Sergio, aprovecho que te tengo en línea para preguntarte, bueno, cómo tomaron ustedes lo del proyecto, que repito, es un proyecto que ingresó al Consejo Deliberante ideado por Encuentro Plural Varadero de revisar los contratos que tenían tanto la mutua como el Luz y Fuerza, teniendo en cuenta esta inversión que ustedes están haciendo y la utilización del espacio allí en la costa, si lo estuvieron charlando a esto y qué va a pasar con ese proyecto también. Lo estuvimos charlando. Nosotros no hacemos una cosa para desafectar otra. Claro. Y la verdad que lo tomamos a mal porque nadie vino a preguntarnos nada. Y nosotros, cuando dicen que estamos en incumplimiento, la realidad es que en el 94, en el 2014 creo, nos citaron para ver qué obras podíamos hacer. Nos pidieron hacer algunas obras, un cerco vivo, iluminación sobre la costa y aparte, ¿cómo se llama?, el tema del Sanjón. Y el tema del Sanjón, nosotros le dijimos que nosotros no teníamos problemas, pero el tema del Sanjón es invaluable. Hemos hablado con dos o tres empresas, entonces lo que dijimos es, bueno, estamos dispuestos si aparte ponen municipios, ponen la provincia, ponen refinería, ingredientes, perdón, ponen un poco cada uno. Bueno, pero había que tener un presupuesto. Todas las personas con las que yo hablé en aquel momento, Román Nicenti, qué sé yo, que los llevé para evaluar la obra, la obra que hay que hacer para hacer ese conducto es muy cara. Es muy cara y la realidad es que no sabemos si se justifica. Y después nos citaron más adelante, cuando se hizo el proyecto de la costa, para que iban a hacer las veredas, bueno, nos pidieron sacar el alambre, bueno, después lo tuvimos que reponer y lo hicimos. Y en el medio presentamos otra idea, que fue decir, bueno, con lo que están haciendo en la costa quedaría muy lindo que en vez de ponerle el alambre, nosotros pusiéramos una reja como la que está en el predio de este que estoy acá ahora en Ruta 41. Sí. Y que nos diseñaran el frente del club, como quisiera la intendencia, y nosotros mejorábamos el frente. Y bueno, eso no pasó, la idea no era entrenovar las concesiones, pero tampoco extenderla por un periodo, creo que la señora Intendenta no quería extenderla por un periodo mayor en el que ella estuviera. y no dan para hacer ese número de inversiones. Y otras inversiones también tienen que ver con el público que se maneja, porque los costos que tiene el camping aquel son muy altos, porque se roban camillas de plástico, se roban las duchas, rompen la... O sea, el hecho de que esté abierto a todo el mundo es un riesgo también. Claro. Y Luis Forza nos lo abrió el predio a todo el mundo porque queríamos nosotros. En algún momento a nosotros nos pidieron que ese predio lo utilizáramos también con la comunidad y con la gente que venía de afuera. Si ese predio fuera como lo teníamos inicialmente nosotros hace muchos años, que era exclusivo para filiados de Luis Forza, los costos son muchísimo menores. Claro. Entonces, no es que nosotros desvirtuamos y lo empezamos a comercializar. Nos pidieron que teníamos un lugar para hacer camping y que quisiéramos. Sí, sí. Así que, bueno, la realidad es que nosotros seguimos, hemos presentado otra nota diciendo que en un momento nosotros queremos desistir de tener la posesión de ese camping. En ese camping lo hicieron compañeros nuestros desde el año 64, creo, por ahí. Y lo hicieron todo pulmón, trabajando. Ni siquiera lo hicieron como nosotros hicimos esto, que pusimos la plata, vinieron a la empresa y lo hicieron. Eso lo hicieron ellos. Hicieron afiliados que tienen mucha historia. Algunos hoy todavía están con nosotros. Entonces, de ninguna manera nosotros queremos salir de ese predio. Y ese predio, que dicen que los afiliados nuestros no los usan, realmente no conocen quiénes son los afiliados nuestros. Porque a lo mejor utiliza poco el afiliado nuestro de Varadero. Pero nosotros tenemos 1.500 afiliados. Claro. Y viene mucha gente de Atucha, viene mucha gente de Campana, de Zárate, de Roble, de Capilla del Señor, de San Pedro. Entonces, el predio nuestro se usa mucho con nuestros afiliados. Y también entra gente de Atucha. Con lo cual nosotros hemos mandado una nota diciendo que nosotros no solo que queremos renovarlo, no queremos salir a una concesión contra alguien, porque ese predio lo armamos nosotros. Pero hay un montón de cosas en Varadero para hacer proyectos. Nosotros cuando hicimos acá, no pedimos, no fijamos otro lugar. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esta conversión y vamos a pedir el lugar donde está la mutua. Jamás se nos ocurriría ir a un lugar que tiene otro. Entonces, con todos los lugares que hay acá, alguien que tiene ganas de hacer inversión, hay que agudizar un poquito el ingenio, no hay que molestar a nadie. Esa es por lo menos la idea que tenemos nosotros y lo que nos pareció siempre con respeto, pero de esa manera es como pensamos. Sergio, te agradezco mucho este contacto que has tenido con nosotros. Hoy por supuesto que íbamos a estar 4 y media de la tarde para recorrer el lugar. Y bueno, desde ya felicitarlos por todo esto que están haciendo, porque la verdad que va a quedar algo realmente muy lindo y uno sabe que en los tiempos que corren hacer una inversión de estas características tiene un doble significativo, ¿no? Por un lado, el proyecto que llegue a su fin, digamos, el cometido original que se pueda cumplir y lo segundo, el de invertir en épocas tan difíciles. Así que... Invertir por sobre todo en Varadero y nosotros, si vos te acordás, vos no te vas a acordar, por un poco. Pero la sede sindical lo hicimos también en la década del 90, un momento que también había un tipo de crisis que la gente no se especializaba, no eran momentos por ahí para invertir. Claro. Nosotros tenemos un viejo tema de dirigentes nuestros de otra época que decíamos que teníamos que tratar de crecer en crisis. En momentos difíciles donde nadie era trabajo, nosotros acá le dimos trabajo. Mucha gente. Y bueno, y también tengo que agradecer a todos los compañeros de las distintas seccionales que hicieron posible que la inversión sea de acá, porque nosotros no somos las seccionales más grandes. Entonces sí somos la seccional donde ha comenzado a funcionar este gremio hace 65 años. Pero no somos la seccional más grande. Claro. Y los demás compañeros apoyaron la decisión de hacer una inversión en paradero. Entonces cuando salen cosas como esta, como estamos poniendo una inversión tan grande en paradero, y por otro lado se quieren sacar con promesa de futuras inversiones, de gente que por ahí no conocemos, y nosotros tenemos una historia de responsabilidad acá. Y está demostrada. Entonces esas cosas son las que por ahí no se entienden, pero yo creo que todo se arregla y conversando con la gente. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias. Sergio Vergara, el Secretario General Zona del Paraná, del Sindicato de Luz y Fuerza. Por supuesto hoy allí estaremos, 4 y media de la tarde, para recorrer este nuevo predio. Y hablando también de otro tema importante, que fue de debate aquí en la radio. Gracias.